En esta esquina, de 50 kilos por 300 gramos, el rechazador oficial Martín Pagna. En esta otra, con 50 kilos por 300 gramos, el actual campeón mundial, Miguel Santos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! No te pagues, no te pagues, no te pagues. 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 No te pagues. No te pagues. No te pagues, no te pagues. No te pagues, no te pagues, no te pagues. No te pagues, no te pagues. No te pagues, no te pagues. No te pagues. No te pagues, no te pagues, no te pagues. No te pagues. No, no te pagues. ¡Vamos! 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 Ok, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy! ¡Gracias! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡No te vayas, no te vayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos vamos para el decimoquinto asalto de esta pelea de campeonato mundial. De los pesos moscas, versión Consejo Mundial de Boxeo. Miguel Canto, pantalón rojo, franjas y cinturones amarillas. Es su retador, el chileno Martín Vargas, pantalón totalmente blanco. El árbitro de la pelea es el señor Jay Exxon. Observemos lo que sucedió. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín, que está cansado! ¡Vamos, Martín! 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 ¡Vamos, Martín!